Ayer fue el Día Mundial del Autocuidado. Un autocuidado que hasta muchos pueden ahorrarle en América Latina hasta 7.5 mil millones de dólares en gastos médicos posteriores. Un continente con el 59% de la población en sobrepeso. Y mi siguiente invitado es Eduardo Valverde, él es médico del Instituto Latinoamericano de Autocuidado Responsable. Buenos días, doctor. Bienvenido a Next Noticias. Buenos días, gracias por la invitación. Y pues sí, el día de ayer se celebró el Día Mundial Internacional del Autocuidado Responsable. Se escogió esta fecha que es 24 de julio, 24-7, porque son las 24 horas, los 7 días de la semana, en el cual nosotros tenemos que estar velando por ese autocuidado responsable. Y básicamente tenemos que definirlo, por lo menos para que nuestra audiencia sepa realmente qué es lo que nosotros definimos como autocuidado responsable. Es la capacidad de las personas y la misma comunidad para promover la salud y prevenir enfermedades de una manera personal, sin tener que llegar, en algunos casos, a requerir la ayuda de un profesional, llámese médico, farmacéutico o de atención primaria. Bueno, la forma como hacerla es verdaderamente fácil. Alimentación saludable, al menos media hora de ejercicio del día, beber mucha agua y obviamente moderar el consumo de alcohol y del tabaco. Correcto, totalmente de acuerdo con la apreciación. Y además de ser necesario utilizar medicamentos de los llamados OTC o los de venta libre, que son medicamentos fáciles de llegar y obtener o conseguir en los establecimientos que están autorizados en cada uno de nuestros países. Llámese que si se tiene fiebre, puede utilizar un producto para bajar la fiebre, como por decir una marca, el paladol, etc. Que son productos que en este momento son de fácil acceso, que pueden estar dentro de nuestro hogar, por cualquier circunstancia de emergencia, pero teniendo la información correspondiente, el uso adecuado de estos productos, hace que se tengan estos ahorros o estos impactos importantes en el ahorro de la seguridad social. Bueno, lo importante, doctor, es estar pendiente, es uno, de nuestra salud. No hay nadie mejor que defienda nuestra propia vida que uno mismo. Totalmente. Y desgraciadamente, pues ese grado de obesidad, tal vez, América Latina sea el que tenga la población obesa más grande de todo el mundo. Es correcto, eso es un problema que actualmente se está vinculando, no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino a nivel mundial. Y para eso el autocuidado es importante. Las campañas de información, lo que hoy se llama la alfabetización en salud, es importante. El mejorar el acceso a información, a mensajes de cuidado, es lo que en un futuro, y próximamente ya estamos viviendo, que ahora con la pandemia nos cambió totalmente el panorama, utilizar los medios digitales para una mejor penetración de información, de que el paciente pueda llegar y tener acceso a lugares específicos, sitios autorizados, para que pueda capturar la información necesaria y tener esa medida de autocuidado responsable. Utilizar los medicamentos cuando se deban de utilizar de manera responsable, y los pueda llegar y comprar o bien adquirir en sitios autorizados, que eso es importantísimo. Así es. De forma conjunta, la Federación Centroamericana del Caribe y de Laboratorios Farmacéuticos, Fede Pharma, en conjunto con Ilar, hacemos todo este llamado de anuencia a la campaña de que el autocuidado responsable es importante e impacta de manera positiva a nuestra seguridad social. Así es. Bueno, doctor Valverde, como siempre un placer tenerle, gracias por estos consejos y sobre todo por esta efeméride, que depende de nosotros mismos el cuidado de nuestra salud. Gracias. Es correcto. Muchas gracias, buen día.